Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad, en cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conécelo, más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, oh Jesús. Por siempre te desentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Mi queridos hermanos, tengo hoy una palabra linda. Quiero aclarar que lo voy a hacer con el mayor respeto posible, con la mayor delicadeza posible, porque no es una prédica sencilla. Y voy a darlo también con la mayor claridad posible. Yo no creo que después de terminar esta prédica alguien haya mal interpretado o mal interprete este mensaje, porque sinceramente hablando me voy a dirigir solamente a un grupo de personas. Esta prédica está dirigida solamente para aquellos que buscan genuinamente la santidad y el temor de Dios en sus vidas. Solamente aquellos que de verdad buscan la santidad y el temor de Dios en sus vidas pueden oír con los oídos que tienen que tener para escuchar esta prédica. Me dirijo a ellos, me dirijo a ellas en esta noche a gente que tiene temor de Dios y busca la santidad de Dios. Para ellos está este mensaje. Abramos la palabra en 2 Samuel 11, 1. Segunda Samuel 11, 1. David y Bebsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David entró, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella Bebsabé, hija de Eliam, mujer de Uriah, seteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hasta ahí. Ya la iglesia sabe en qué terminó todo esto. Dolor, muerte, división. Pero de alguna manera podríamos hablar de que, por hablar en términos modernos, este sería el Facebook de David, ¿verdad? Estaba ocioso mirando cosas que no tendría que mirar. Y en ese caldo cultivo, la mente es ocupada, el tiempo mal invertido, los ojos vagabundos, se alinearon todos para dar a luz el pecado y a través de ese pecado la muerte. Hoy no voy a hablar de todas las consecuencias que ocurrió en su vida. De hecho, ya lo he hecho varias veces, pero hoy no, ese es el punto. El punto, hermanos, que estoy recibiendo últimamente, en estas últimas semanas, un montón de reportes de la congregación sobre matrimonio y familias que están aún de líderes espirituales, pero no de esta congregación, los líderes no. Casualmente dos importantes líderes, importantes digo no porque se han conocido, es más, no son personas conocidas, pero sí eran mis conocidos y me dolió mucho lo que les pasó. Se están destruyendo por culpa del mal uso que se les está dando a las redes sociales, el mal uso. Quiero aclarar, y lo voy a hacer una o dos veces, ya voy a entender pocas palabras, de que yo no voy a satanizar ni demonizar las redes sociales. De hecho, son una herramienta y un instrumento que podemos usarlo para bien o para mal. Yo mismo tengo un fanpage, no más un perfil, y voy a explicar después cuál es la diferencia, donde de alguna manera quiero bendecir a la gente con versículos bíblicos, con reflexiones, y poder un poco también conquistar ese terreno tan importante de la comunicación. No voy a caer en los errores de muchos evangelistas que hace 25, no, más, 30, 35 años atrás, 40 años atrás, condenaron la televisión y quemaban la caja del diablo para que después de 30 años ellos mismos, esos mismos hombres, tengan sus propios canales de televisión para predicar el evangelio. Voy a tener la suficiente visión de darme cuenta que esto es una herramienta. Pero quiero ser claro, porque quiero enfocarme a el mal uso que se les está dando a estos medios. Al mal uso me refiero al tiempo de ociosidad invertido en ellos y a la manera poco sabia en que estamos utilizando. Muchas esposas y padres temerosos de Dios me han hablado en estas últimas tres semanas o un mes sobre el escándalo que les produce ver a sus cónyuges, a sus hijos en estos medios, mirando mujeres desnudas, violencia morbosa, imágenes eróticas y aún pornográficas. Le llegan de sus grupos no cristianos, dicen algunos, a sus chats, a sus whatsapp, a sus teléfonos celulares, en inbox, en sus muros, constantemente. Y eso es así. Cristianos, según las personas que me han dicho, tu oveja me engano, me dicen. O fulano de tal, hablando la esposa, hablando el papá por el hijo, lo que fuera, me dice, se está riendo de cosas pecaminosas que contritan al Espíritu Santo. Está regodeándose con chistes obscenos, anécdotas impuras, imágenes indecentes en su teléfono. Yo lo vi, te dice. Y cuando vos le decís por qué no deja esas cosas, te dice que no quiere parecer religioso delante de sus amigos o que él está utilizando esas cosas para evangelizar a sus amigos no creyentes. Y entre sus estrategias, querer, queriendo o sin querer, está participando en esas disoluciones. Todo esto me llevó a reflexionar, a pensar y me acordé, después de 17 años aproximadamente, un libro escrito por un maravilloso hombre de Dios llamado David Wilkerson, que murió hace dos o tres años, a los 79 años de edad, él murió, creo que le dio un paro y manejando el vehículo y chocó con otro vehículo y murió un santo, un hombre que amaba profundamente al Señor. Él había escrito hace 20 años atrás un libro que se llama David Wilkerson exhorta a la iglesia. Es prácticamente una segunda Biblia para todo ministro. Porque de ahí hay una manera, él desnuda y habla de una manera profunda sobre los cuidados que debemos tener los verdaderos hijos de Dios y las iglesias con respecto al sistema, al mundo que quiere entrar sutilmente en nuestras mentes, en nuestra familia, en nuestros corazones. Y me había acordado de un libro, de un capítulo que ya me había impactado en aquella época, lo desempolvé por ahí del libro, encontré en mi biblioteca y había un libro, un capítulo que se llamaba Ojos Vagabundos. Y quité algunas reflexiones de este hombre de Dios y él se pregunta lo siguiente, dice, ¿por qué existe esta atracción mala? Él estaba hablando de una época donde no había internet, donde no había redes sociales, donde la pornografía estaba en la televisión, en los cines y en las revistas, en los kioscos, en una época de mucho más difícil acceso. Entonces Wilkerson dice, ¿por qué existe esta atracción? Esta atracción mala. Se pregunta el hombre de Dios, ¿por qué algunos siguen estas prácticas? ¿Por qué los ojos vagabundos? Se refería a esos ojos que no dejan de curiosear todo lo que hay. Él dice, David, el hombre de quien recién estábamos leyendo, el que cayó en aquel pecado, mirando en un tiempo de guerra, ociosamente a una mujer ajena y cayó. Él escribió en el Salmo 119, 37, aparta mis ojos que no vean vanidad, avívame en tu camino. Aparta mis ojos, dice. También dice en el Salmo 101, 3, no pondré delante de mi ojo o de mis ojos cosa injusta. Eso fue su pacto de este hombre, posiblemente después del error que cometió y del dolor que pasó. También en Proverbios 4, 25, Salomón, fíjense quién, Salomón, escribe y dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Tus ojos miren lo recto. Y Job 31, 1, este hombre de Dios dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de mirar a la Virgen? En otra versión en la Biblia de NTV dice, hice pacto con mis ojos, por lo tanto, no miraré a una mujer para codiciarla sexualmente. Es mucho más explícito el NTV. Hice pacto con mis ojos, Job 31, 1, por lo tanto, no miraré a una mujer, no miraré a una mujer para codiciarla sexualmente. Según Wilkerson, los ojos vagabundos son un síntoma de un corazón atribulado e insatisfecho. Y miren que voy a hablar directamente a mucha gente que está acá. No porque ellos sepan quién están, es porque estoy seguro que un gran porcentaje de hombres y mujeres en este lugar están teniendo luchas o están dándose permisos en su intimidad para cuestiones, para pequeños, pequeños agujeritos por donde va a filtrar el agua que va a terminar hundiendo su barco en algún momento. Esta mañana al terminar de predicar la cantidad de gente se me acercó y me dijo Pastor, estoy en esto, Pastor, tengo este problema. Una mujer se acercó y me dijo, Pastor, yo hace un año terminé con mi matrimonio por eso. Los dos éramos líderes de una iglesia, tal iglesia, cuatro años y Pastor, empezamos a meternos en estas cosas. Mi marido fue a través de las redes sociales, yo también, él me metió en la pornografía, así no fue, perdimos nuestro ministerio, él estaba en una iglesia, yo estoy deambulando viendo dónde me confía congrego, necesitamos restaurar nuestra vida, destruyó nuestro matrimonio. En estos últimos 15 días, dos líderes espirituales, uno de ellos se acercó a mí y me confesó que durante todo el año 2012 tuvo una lucha brutal en esta área. En su WhatsApp le agregaron excompañeros de no sé qué ambiente, si es laboral o qué y dice que todo bien hasta que enviaron el primer chiste verde, la primera foto de una mujer desnuda, el primer video erótico y él dice que tenía la fuerza para no mirar hasta que un día hizo clic ahí en uno, curioseó y de ese momento no pudo parar hasta que este año concretó y cayó sexualmente con una mujer. Aparte de eso, también algunos matrimonios de esta iglesia me han dicho y voy a ir explicando por el momento qué tipo de problemas están habiendo en sus hogares, especialmente, especialmente también las mujeres, pero especialmente los hombres. Están peleándose, están discutiendo, están teniendo luchas por el tiempo invertido en estos medios de una manera poco sabia. Quiero decirte que los ojos vagabundos son un síntoma de un corazón atribulado y satisfecho y tenemos que reconocer que el problema de los ojos refleja una condición más profunda al corazón. Dios quiere que veamos que hay algo sin resolver en nuestros corazones y hoy yo le pido al Señor que me ayude a llevarte a encontrar ese algo que no está resuelto en tu corazón y una causa más profunda también tienen los ojos lascivos y vagabundos. Miren lo que Jesús dijo en Mateo 15 y 19 porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen las fornicaciones? Del corazón. Muchas veces hermanos no estamos considerando este asunto con la misma seriedad que Cristo lo tomó. Nosotros como cristianos debemos de tomar las cosas con la misma seriedad que Cristo tomó. Jesús hizo de este problema los ojos un problema de vida o muerte. No es algo que desaparece con el crecimiento. Si vos tenés seis meses convertido y venís peleando esta batalla te digo que ni cuando tengas 30 años y convertirse a un pastor vas a superar este tema si estás delante de la tentación. Esto es algo de cuidado vamos a explicar bíblicamente porque es un pecado de la carne y nosotros vamos a ir encarnados hasta que vayamos a la presencia de Dios. Si vamos al caso hombres como en la Biblia habla de David de Salomón que increíblemente cayeron en su etapa de más fortaleza aparentemente o madurez física y emocional. Por ejemplo Salomón cuando yo era un anciano un ancianito dice que sus mujeres le agarraban de derecha e izquierda y le llevaban para que él construya templo a Dios es pagano porque era seducido por la promiscuidad del corazón del anciano fíjate 80 años y todavía tenía ese problema esto no desaparece no va a desaparecer nunca nuestra carne por un lado es parte de nuestra naturaleza es algo que Dios creó pero pervertido y caído por el pecado se convierte en un problema Dios puso ese potencial y ese deseo en nuestro corazón para una cosa para dos cosas para la reproducción y escuchen bien para gozarnos intensamente con nuestra pareja solamente para eso puso puso para que nos reproduzcamos y para que nos gocemos eso está en proverbio en cantar no voy a hablar de eso ahora con la mujer o con el hombre que hemos escogido para compañero o compañera de nuestras vidas la religiosidad fue que hizo que eso sea un tabú o algo sucio pero no es sucio una creación de Dios pero pervertido por el pecado y los valores del mundo eso se vuelve un problema gravísimo que trae mucho dolor enfermedad división muerte Jesús hizo de este problema un problema de vida o muerte antes bien antes que desaparezca esto con el tiempo mejor mejor es considerar desde ya el temor de Dios la decisión y sin copasión arrebatar esto de nuestras vidas Jesús advirtió que este pecado podría condenarnos al infierno si no se trata de una vez por todas Cristo dijo que se debía de sacar el ojo malo la Biblia advierte hermanos que hay algunos que fíjense lo que dice 2 Pedro 2 13 14 tienen los ojos llenos de adulterio escuchen mira lo interesante que es esto no se sacian de pecar que tienen en los ojos está lleno de que miren como sitúa el adulterio en el ojo en el ojo sitúa el adulterio fíjense dice en 2 Pedro 2 9 y 10 algunos versículos los cito rápido otros si voy a pedir que lo leamos todo que lo busquemos pero por una cuestión de tiempo algunos los cito directamente y después algunos otros los vamos a leer dice 2 Pedro 2 9 y 10 sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente a los que siguiendo la carne andan en conscupiscencia e inmundicia conscupiscencia e inmundicia siguiendo la carne o sea que es un problema la carne también Pedro dice tienen los corazones habituados a la codicia 2 Pedro 2 14 la palabra habituado tiene que ver con la desnudez según el contexto en que Pedro está escribiendo está hablando no a codiciar una casa un auto está hablando a codiciar sexualmente a otra persona cuando él habla tiene los ojos habituados de este tipo de hombres los corazones habituados a la codicia está hablando de lo sexual tenemos que reconocer hermanos como lo dijo Wilkerson como yo también lo afirmo de que la desnudez es una obsesión del ser humano es una obsesión de nuestro tiempo la desnudez en los hombres porque no sé y yo pido madurez porque tengo que ser claro no quiero que darle problema ni una pareja acá pero vamos a hablar acá claro no hay hombre que no tenga luchas en mirar a una mujer sensual cuando pasa caminando por la calle no hay hombre sano heterosexual que no tenga luchas en no mirar una imagen de una mujer provocativa con pocas ropas o ninguna o sensualmente en algún cartel en alguna revista no hay no existe y no le culpe somos así yo me incluyo en la reunión de hombres que tuvimos le pregunté cuántos de ustedes varones tienen luchas en no darse vuelta y mirar a una mujer sensual en la calle todos levantaron la mano y no te enojes mujer estamos diseñados de esa manera la biblia dice que nos diseñó Dios de esta manera nosotros somos motivados por los ojos y la mujer por el oído se sabe el hombre porque la mujer tiene que ponerse en una juar cuando se va a casar porque la seducción es lo que quiere despertar en su novio si o no el ajuar ningún hombre se prepara en su ajar habrá no sé pero por lo general el hombre conquista a la mujer con palabras románticas con palabras de seguridad con cariño con amor a la mujer generalmente no le gusta el baboso no le gusta el lascivo a la mujer le gusta una persona delicada un varón delicado un caballero esos son los tipos de hombres que seducen a una mujer la biblia misma dice en en eclesiastes nunca se nunca se cansan los ojos de ver esos son los hombres y nunca se cansan los oídos de oír esas son las mujeres entonces la desnudez es una obsesión de nuestra época publicidad novelas películas moda ropa arte todo es desnudez porque porque el hombre el ser humano el hombre me refiero el hombre varón es seducido altamente altamente por la desnudez está comprobado acá habrá seguramente publicistas que me pueden corroborar de que voy a poner una cubierta con una mujer en bikini y una cubierta con un con un señor trajeado un vendedor haciéndote así y se va a vender más la otra cubierta porque la desnudez atrae al hombre al varón pero también tienen problemas las mujeres con la desnudez como se visten las chicas hoy en día por ejemplo los hombres nunca vas a ver un hombre a no ser que sea bastante raro con un short de jean así por ejemplo de corto caminando por la calle no vas a ver un hombre así no vas a ver un día de fiesta un hombre vestido con una espalda abierta hasta aquí o con una mini blusa por aquí tapando apenas los pechos y con un chorcito chiquitito trotando en uvas no vas a ver a no ser que bueno sería raro la mujer tiene una obsesión por mostrar su cuerpo y tiene toda una explicación porque a veces está carente a veces tiene inseguridad y quiere seducir es una carnada peligrosa chicas cuidado que tipo de carnada poner para agarrar el tipo de pez que querés agarrar mira que el mandígino muerde lo mismo que el dorado cuidado que tipo de pez vas a traer pero hay un problema con la desnudez indudablemente esto es todo un tema de debate sociológico y tiene su explicación esto es una codicia que se practica y se busca con los ojos si realmente Cristo si realmente Cristo gobierna nuestras vidas hermanos sentiremos gran pesar y hasta tristeza cada vez que miramos a una persona para codiciarla ya sea alguna mujer que pasa por la calle o alguna que espiamos por las redes sociales o alguna mujer ajena con quien Fil te amo escondida quien es la mujer ajena quien es la mujer ajena no, no es la casada la mujer ajena es cualquier mujer que no sea tu esposa para vos Adolfo la mujer ajena es cualquiera que no sea tu esposa y para un soltero todas las mujeres del mundo son ajenas hasta que te descubra vos quien es la que se casa contigo ahí recién sos dueño de una parcela después no sos nada vos tenés que andar con ojos santos solamente se les ha permitido al hombre mirar con una codicia sexual en el buen sentido a su mujer a la compañera a su juventud y viceversa pero hay hombres que filtean con mujeres que no son sus esposas me han dicho pastor se acuestan la cama y pon acá su nuevo pastor vamos a comer la comida pon aquí su smartphone así contra la botella y está así y come pastor nos vamos al shopping y veo muy bien que de costadito le mira hay una modelito que pasó o una ¿cómo se llama? una promotora pastor llega a su trabajo se abre su notebook y empieza ahí a estar de 8 de la noche a 12 de la noche la 1 de la mañana y no escribe no es que está haciendo un trabajo o enviando email así está con el entonces va mi matemática sencilla si vos varón tenés problema y luchas en no dar vuelta la mirada para verla a una mujer que pasa por la calle guau ¿qué? cuatro horas en facebook no vas a estar curioseando cosas que no tenés que curiosear contestate vos mismo está bien podés usar ¿para qué? para escribir una reflexión un artículo para comentar debatir para estar en contacto con personas con quien vos quieras estar en contacto es una herramienta pero te pregunto ¿cuántas horas al día te tiene que tomar eso? en el semáforo revisamos en el consultorio esperando revisamos en la casa revisamos nos despertamos y lo primero que hacemos es revisar todo el día una persona de esta congregación me dijo yo le confronté a su esposo hace tres semanas pastor yo no te miento ocho horas por día está en su facebook hermano está exagerando él trabaja yo sé que trabaja la mañana la tarde pastor ocho horas por día no te miento pastor preguntarle no te va a mentir a las seis de la tarde llega en casa entre que ve el noticiero se baña come juega un ratito en la criatura empieza con su computadora hasta la una a la hora de la mañana y a las seis y media se levanta para ir a su trabajo y en su trabajo también revisa su facebook todo el día ya tuvo problemas con su jefe yo le pregunté fulano cierto problema sí pero sí me dijo y qué es lo que tanto miras apuesto que ya buscaste y pregunto aquí nadie me levante la mano por favor ya miraste qué pasó aquel ex novio del 93 o la ex novia del 2002 o alguna ex amiga con quien saliste no revisamos todavía pulanita acá hay mujeres que me han reportado que hombres ex novios le han pedido amistad algunas no le dan amistad y le escriben inbox otra vez cómo estás le pregunta ve la foto de ella casada con seis hijos yo le quisiera qué te importa le gustaría escribir me dice la hermana pero el otro le dice cómo estás y después de un tiempo aceptame como amigo y no le responde después de un tiempo le dice tras unos días qué linda está tu nena cuántos hijos tenés y no le responde la hermana hasta que por fin esto un caso verídico le dice qué tal fulano estoy muy bien gracias casada con hijos pa 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 ni le pregunté y vos y me dice yo me divorcié tu nena igualito a vos bella como la madre plum le bloqueé pastor ya voy ya estamos la pavada ahora cómo estamos en esa área gente porque estoy delante de Dios si tu cónyuge supiese en todas las cosas que te metiste seguiría tan lindo tu matrimonio como está hoy porque si tu matrimonio está lindo hoy habiendo un montón de basurita bajo la alfombra estás viviendo un engaño tu matrimonio tiene que estar lindo hoy porque hay transparencia entre ustedes y no hay nada que ocultar y sabiendo todo lo que se sabe se aman y continúan caminando juntos hace poco una mujer descubrió que por estas redes sociales su marido le fue infiel y me dijo pastor nuestro matrimonio era perfecto eso es lo que vos creías hace un mes creí que tenía el hombre perfecto y hoy estoy odiándole a ese hombre porque miré su historia de una barbaridad lo que encontré barbaridad nunca no me quería el código de su celular nunca luego quería que yo tenga acceso a sus redes sociales yo me pregunto un hombre de Dios que tiene que temer de que su cónyuge que es una sola carne con él tenga acceso hasta si se quiere en el buen sentido un control un cuidado porque eso es una barrera eso es un muro que te protege también te da transparencia de eso voy a hablar más tarde ¿por qué? no porque esto es mi privacidad pastor es tu privacidad que llamada hace que sea tan peligrosa que que mensaje lo que recibís yo sé de hombres hermanos que colocan el nombre de una chica y en vez de colocar fulana de tal coloca mengano de tal pero con el nombre de la chica de esta iglesia ya lo voy a confrontar y te llamo a que te arrepientas porque ya la cosa está fea vos no me crees que está bien todavía porque eso no hace un hijo de Dios teniendo hijos preciosos teniendo una esposa fiel una esposa buena joven eso no se hace no se le falta el respeto así a la mujer de tu pacto más todavía que te llamas hijo de Dios más todavía que levantas tu brazo en este lugar más todavía que oras eso no se hace y le pregunto ¿cómo estás bien? seguro súper bien una maravilla hablando hablando ya le puedo pedir inclusive que ore por mi vida también porque está tan bien el tipo convicción de pecado cero endurecido su corazón esposa que me dicen pastor él cree nomás que yo no me doy cuenta a las dos de la mañana yo duermo y él con la luz apagada ahí al lado mío y le repito mi amor ¿qué estás diciendo? no, 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 nada ya está dormido pone ahí ni la NASA va a entrar su código guarda apaga cierran boom ya veo está todo bien mi amor tranquilo Dios te bendiga ni Bill Gay no va a poder tener acceso a su y la mujer me dice pero pastor ha de ser así también porque no es muy bueno y bueno vos estás enamorada de él vos sos mujer no hombre pero yo no me como esa mandarina el que nada debe nada teme y es mejor que se peleen ahora chiquitito por eso a que grande después por otro porque hay matrimonios que se están destruyendo oíste oíste que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón adulterio mirar corazón Sansón vio a la filistea Eva vio el fruto prohibido David vio a Bebsabé y aquí habla de mirar de ver la palabra hebrea significa codiciar por tanto si tu ojo derecho te da ocasión de caer sácatelo y échalo de ti pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo fuera echado al infierno Jesús relaciona directamente las miradas indiscretas con el adulterio directamente es una matemática mirada indiscreta dale tiempo adulterio yo hice una fórmula y puse ociosidad más ojo vagabundo más redes sociales o televisión más tiempo es igual a pecado sexual categórico hace esa fórmula y te va a salir ociosidad ojo vagabundo redes sociales o televisión más tiempo porque no es la noche o la mañana consecuencias pecados morales pecados sexuales es que el señor lo pone a las miradas como el motivo número uno en el cual uno empieza al desolador camino hacia el adulterio es como una semilla espiritual que contiene todo el potencial del mal Jesús habló del corazón del asiento en nuestras emociones sobre todo a cosa guardada guarda tu corazón porque ella mana la vida porque del corazón salen los adulterios las codicias y las fornicaciones y habla del ojo derecho que significa el ojo dominante y posición de poder autoridad en el cuerpo Jesús está centrado a la diestra del padre habla de un lugar de autoridad sabemos que los dos ojos miran pero al decir el derecho en el contexto hebreo estaba hablando en su cultura de aquello que ya te domina aquello que ya te maneja que voy a no tener el control el ojo derecho representa la autoridad dominante por eso dice sácatelo si esta situación ya te ha dominado Jesús dijo arráncatelo tíralo lejos no dijo lucha contra ella intenta superando con disciplina métete en un proceso no él dijo que rompamos toda relación desechemos toda posibilidad que no tengamos compasión ni miremos lo que podamos perder sino que cortemos violentamente alianzas con él yo le agarré liderazgo de la iglesia y le dije bueno muchacho pastor pepi con la pastora luma una linda foto un fanpage se acabó el tema del facebook fulano mengano sultano y le nombré grandes hombres de dios de mucha influencia a nivel internacional no tienen ni están en este tema del facebook tienen le manejan su gente ustedes van a tener un fanpage y punto lo mismo le dije al pastor gustavo y la pastora luna de clorinda acá a otros líderes le dije se acabó este tema y uno de ellos me dijo pastor cuando yo me fui para bloquear o sea para eliminar mi perfil parecía que me iba a morir parecía que iba a dejar existir parecía que me iba a desconectar así como no iba no iba más a ver nada qué pasa en el mundo qué ocurre me iba a quedar en una isla desierta me temblaba la mano clic apague así y se acabó y me fui sin ser antes sentí que me morí hasta ese punto te llevó el sistema como que yo ya no voy a saber nada no voy a estar al tanto de nada no voy a poder comentar nada y nadie me voy a escuchar nada no existo ese es el efecto psicológico por eso dice que Jesús dice no mire lo que puedas perder entre comillas sino que cortemos violentamente la alianza con el Pablo dijo sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado también dijo el mismo Pablo yo no me dejaré dominar por ninguna cosa y en 1 Corintios 6 18 dijo huid de la fornicación también dijo algo muy interesante Jesús en Lucas 11 34 35 dice la lámpara del cuerpo es tu ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo estará lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está lleno en tinieblas mira pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas qué significa esto hay gente que cree que su argumento y su posición es la correcta pero está totalmente en la oscuridad mucha gente me dice yo pastor pensaba que antes era esto así y ahora que vine a Cristo entendí aprendí digo qué equivocado que estaba y pensaba que eso era lo bueno bueno eso significa que la luz que hay en ti puede ser oscuridad pero cómo puede ser la luz oscuridad en la vida de un creyente porque acá Cristo está hablando a su pueblo Wilkerson nos dice la maldad que el ojo no deja ir se convierte en una obsesión toma esto el control y perdemos todo sentido común y le voy a mostrar por qué bíblicamente las personas inteligentes que caen en estas cosas hacen cosas estúpidas y peligrosas la mente el cuerpo el alma y el espíritu llegan a estar todos llenos de tinieblas de maldad y yo dije si así es gente inteligente gente bien preparada yo conozco hombres empresarios líderes intelectuales que dejan a su esposa preciosa su familia por una mujer cualquiera y se vuelve loco parece eso mita y a veces tiene ya 70 años y anda con una de 30 totalmente desubicado yo me acuerdo hace muchos años atrás cuando yo estaba en la arte marcial hace 20 años atrás mi maestro me dijo nos dieron nos van a pagar una linda plata para hacer seguridad en una discoteca en una discoteca de asunción de aquellos años vamos pues me dijo y te iba a dar tanto y yo dije mira iba a ir a una iba a ir a un artista exclusivo a la argentina iba a hacer un concierto para 200 personas exclusivas iba a haber comida de primer nivel y yo me vea y dije yo gratis me van a pagar encima y cuando terminó toda la actividad le dije maestro ya me quiero ir ya no está arrancando y ahora tengo que anotar al amanecer bueno estaba bien me quedé las 3 de la mañana hermano unos viejitos no me olvido nunca 20 años atrás gente de plata viejito es plata viejito viejito así todo 75 años así ya ese que de repente pedía permiso para ir al baño y su guardaespalda le acercaba al baño así entraban y estaban esas chicas de mala vida súper voluptuosas bailando las 3 de la mañana y el viejito y la otra así se le movía híjole te imaginas lo que eso era el pobre iba a explotar el pobre viejo y el otro así bailaba hecho pelota y yo dije que ridículo me acordé de mi pastor porque mi pastor le parecía mucho físicamente a ese hombre era delgadito canoso y yo dije pensaba que mi pastor es un hombre de Dios tan serio tan digno y este ridículo en vez de estar jugando con sus bisnietos en su casa y yo me acuerdo la mirada de las chicas la da así y le da la vuelta y la chica da vuelta y cuando da vuelta me miraba y yo dije ¿cómo puede ser que no se den cuenta? y busqué en la Biblia la respuesta y encontré algo estoy estudiando voy a traer un poco un estudio sobre el adulterio entre un poco y dice que el que cometa adulterio se entontece dice el capítulo 7 de Proverbios o sea que se vuelve tonto hace cosas locas ridículas es coño y novio es ridículo deja a su esposa a su hijo le trae una chiquilina te entontece no hace falta somos gente adulta tenemos experiencia conocemos vemos te entontece es bíblico había sido ser estúpido es triste hombres de Dios han caído en esto hombres que consagraron sus vidas que eran serios cayeron cuántos más los que no son así hombres que tenían todo que perder yo siempre digo si un hombre acá por ahí cae en adulterio bueno tiene un problema grande con su esposa pero se va al decidente a trabajar normalmente en su empresa yo me quedo sin laburo yo tengo que haber que hacer porque el sustento cada día ya pierdo porque yo soy pastor no puedo disociar mi moral con mi trabajo y no solamente yo muchos hombres de Dios o sea que tenemos mucho más que perder y aún así podemos caer cuánto más un hombre digamos normal común y corriente entonces Wilkerson nos dice que las personas que están en esto pierden el sentido común y gente muy inteligente está dispuesta a hacer cosas estúpidas y peligrosas porque la mente el cuerpo el alma el espíritu llega a estar lleno de tiniebla de maldad porque insiste tanto Cristo y manda que se saque esa maldad porque él manda a que lo arrojemos lejos que se termine esto es porque Cristo conoce las tinieblas horribles y la confusión que inunda la persona que cae en eso todo lo que hace una persona que está en esto todo lo que hace tiene una mancha de maldad le preguntan las damas que son mucho más sensibles y despiertas ustedes se dan cuenta cuando un hombre es baboso hasta cuando te saluda con corrección puede sentir su espíritu te dice cómo le va señora pero en sus ojos tiene una mirada de codicia el marido bomba le invita a comer asado en su casa y le dice mi amor no me gusta tu marido hasta por mi no me gusta tu amigo hasta por mi amigo eso celoso ahora te dice sin discernimiento todo está manchado de maldad yo sé yo sé lo que son esos hombres y mujeres también y mujeres también hace dos años atrás yo leí en un diario que un sacerdote joven se había suicidado en el interior me llamó la atención me golpeó que un hombre joven que estaba sirviéndole al señor se suicide y al leer dice que él se había suicidado dejando una carta donde él había dicho que había caído sistemáticamente con una mujer en inmoralidad sexual una mujer que iba a su iglesia a su capilla y que él no aguantó y bueno tomó esa decisión y el obispo de la zona había dicho esta mujer luego ya había echado en ese mismo pecado al país no sé dónde y al país no sé a dónde era lona Jezabel que recorría lugares para atentar a la gente también ocurre en la iglesia evangélica cuidado chicas si ustedes están amando a Cristo cuidado muchachos si ustedes están amando al señor si están teniendo un encuentro con él si hace seis meses un año venía a la iglesia y estás enamorada del señor y aborrecés tu vida pasada el diablo te va a enviar un hombre con un vocabulario santo pero con una mano vagabunda cuidado yo tuve un conocido que era un descarado un descarado un hombre descarado sin ningún tipo de pudor y él dice que a la mayor cantidad de chicas le llevó a la cama fue porque se hacía lo buenito con ella le hablaba de Dios claro no era un creyente pero me decía yo le envío por email en aquella época no había así facebook y eso hace 15 años atrás le envió reflexiones de Jesús y que esto y que aquello y la otra así cae redondita cuidado cuidado la Biblia dice que una persona que está con este problema escuchen de los ojos vagabundos que está metido ya no tendrá capacidad de oír la palabra de Dios la luz que cree que tiene dentro será oscuridad le pasarán por la mente pensamientos horribles de maldad la persona se vuelve capaz de mentir engañar y tolerar llama al bien mal y al mal llama bien y se pervierte en todos sus caminos fíjense esto voy a leer dentro de un rato hombres aún creyentes a quien yo le he confrontado con esto tenía mil y una excusas para decirme el porqué no debería de salir de esos medios teniendo ese problema no que no están así que esto que aquello yo necesito yo no puedo mi número de teléfono tengo hace 10 años que esto aquello toda la excusa y me fui leí otra vez el libro de Wilkerson y decía los hombres decía los hombres las mujeres también los hombres que están metidos en esto siempre tienen la respuesta correcta siempre saben que van a decir siempre tiene el argumento en el ojo te da porque te convence luego hasta después le pedí disculpa de decir continúa no más le dice la esposa perdóname casi interrumpí tu ardo labor en esos medios interesante siempre tiene la respuesta correcta entre comillas pero fíjense el profeta Isaías advirtió a los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno que pone la luz por tiniebla y las tinieblas por luz diciendo por tanto como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja así será su raíz como podredumbre así su flor se desvanecerá como polvo fíjate la raíz del árbol hasta la flor más elevada todo el árbol se corromperá habla también de una descendencia caída ¿por qué? porque desecharon la ley de Jehová los ejércitos y abominaron la palabra del santo Israel Jesús nos prohibió mirar a una mujer para codiciarla el Señor nos prohibió hombres y mujeres también en el antiguo testamento el profeta Isaías informó al pueblo que Dios ya lo había abandonado pero ¿cuál pecado hizo que Dios retirara su presencia? fíjense Isaías 59 5 nos dice el motivo por el cual el Señor quitó su presencia Israel dice incubaban huevos de áspides y tejían telas de araña ¿qué es esto? incubar huevos de serpiente y tejer hojas de araña tela de araña ¿qué es esto? la mente es el lugar donde se engendran las cosas que luego pasarán al corazón para dar a luz Dios estaba diciendo que los malos pensamientos son como semillas de serpientes que se volverán huevos si estas semillas no se destruyen de inmediato Dios ve lo que pasa en nuestra mente proverbio 23 7 dice escuchen proverbio 23 7 dice ¿cuál es el pensamiento de su corazón? tal es él con estas diez palabras le escribís a una persona diez palabras nomás ¿cuál es el pensamiento de su corazón? tal es él lo que vos estás pensando todo el día lo que vos estás curioseando todo el día lo que vos estás filtreando todo el día eso es lo que sos ¿qué ocupa más tu mente durante el día durante la semana? ¿en qué más pensar? la otra miró un artículo interesante yo no sé si es cierto o no pero mirando todo lo que pasa en la sociedad capaz que sea cierto dice que una persona promedio cada 32 segundos tiene una imagen sexual en su mente me parece mucho pero después yo veo la tele los medios la publicidad las redes sociales fíjate el facebook por ejemplo yo no sé por qué esto es así persona que quizás conozca y se te sale a un costado ¿sí o no? y que sale una monjita que te va a pedir para caridad una ancianita que hace brochet ¿cómo se llama? ¿crochet? lo de brochet debe ser algún hermano por acá que conocemos pero ¿qué te sale varón? modelo no sé de dónde han de ser ¿verdad? pero así en bikini bueno varones eso no es como le hayas retado a tu marido eso no es que él puso la misma empresa coloca así personas que quizás ¿por qué no sale la foto de naranjito? la foto de de paladino ¿por qué no tienen salidas mujeres desnudas? entonces no me es tan loco también pensar que cada 31 hay gente que los chistes pedirle a cualquier persona no sea creyente y creyente también contame un chiste que no sea verde ¿no vas a ver? televisión radio música todo todo moda todo ropa peinado perfume miren yo no le miento yo vi un perfume que era para seducir y la foto de la chica del perfume decía la policía no tenía ni 15 años y la señora que vendía el perfume me dijo los viejos cómpranle este perfume para regalarle a sus porque está afrodisiaco todo todo es sexo todo es sexo todo 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 estamos así inundado hasta aquí estamos de sexo todo dibujo animado televisión radio todo todo ¿cómo vamos a poder superar esta avalancha? con un culto a la semana no te aseguro escuchen los antiguos tejían telaraña de excusas débiles para deleitarse en cosas prohibidas el pueblo israel ayunaba oraba clamaba a Dios practicaba la religión pero no tenía la mente limpia y Dios lo desechó escucha lo que hacía el pueblo ayunaba oraba clamaba Dios practicaba la religión ¿cuánto nosotros no ayunamos no oramos no practicamos la religión no conocemos la Biblia y encima tenemos la mente sucia y creemos que Dios todavía está con nosotros una de las funciones que yo como pastor tengo que hacer es despertar a la grey es por eso que estoy hablando tan claro hermanos porque así es claro habla el enemigo si no desechamos de inmediato los malos pensamientos estos pueden envenenar el alma miren lo que dice Isaías el mismo libro que donde Dios dice les abandoné ¿por qué? ahí Isaías 55 es un reconocidísimo versículo pero miren ahora bajo esta óptica Isaías Isaías 55 yo voy a contarle algo después práctico para superar esto dice buscate a Jehová mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está acercando ¿sabes cuándo le puede buscar a Dios? hoy porque hoy Dios te está hablando hoy Dios está cercano a vos y fíjate lo que dice deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelvas a Jehová el cual tendrá del misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos en Isaías dice y no encuentro el versículo dice que las mujeres de Sion estaban con dones de ramera dones de ramera en Jeremía dice que cada quien cada hombre relinchaba como caballo bien alimentado detrás de su de la mujer ajena relinchaba viste su caballo bien alimentado cuando relincha la fuerza bueno así detrás de la mujer ajena yo vi una discoteca la promoción vi decía chicas canillas libra hasta las dos de la mañana luego se abren los portones para los muchachos en otra palabra a las chicas se le entona se van vestidas sensualmente y a las dos de la mañana se abre el portón para los caballos bien alimentados al decir se abren los portones lo parecía que estaba diciendo el potrero se va a abrir una cosa esa pues es open door eso suena un poquito más siempre pecaminoso pero bueno open door dos de la mañana las mujeres están todas entonadas con ropas sensuales mujeres divorciadas heridas mujeres maltratadas mujeres sin identidad sin padres jovenzuelas sin experiencia mujeres cargadas de pecado y los hombres como caballos bien alimentados relinchando entrando y quien auspiciaba esa fiesta un reservado claro porque hay que terminar bien la noche hay que concretarlo y después vemos esta sociedad llena de enfermedad lleno de dolor lleno de como ese dibujo por ahí sin naranjitos tiene por ahí el que puso en la red social el de la señora que jugaba con su bebé después con su nena si tenés imagen yo quiero mostrarlo en algún momento por favor si alguien puede averiguar si esa imagen está el que está en el muro de más que vencedores para que vean como estamos engañados como sociedad muchos creyentes están dejando crecer malos pensamientos en su interior sin darse cuenta que el peligro está ahí al acecho Jesús lo comparó con la cizaña o la mala hierba que el enemigo que la sembró es el diablo dice Mateo 13 39 debemos desecharlos y no dar oportunidad por nada que crezcan escucha muchachos y chicas como dijimos anteriormente muchos se caen en el pecado de los ojos vagabundos y los pensamientos malos siempre tienen la respuesta correcta para todo lo que le confronta el Señor pero Dios dice refutando todo argumento y toda altitud de espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo argumento no por esto no por aquello no por lo otro no basta dice el Señor corta esto y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo yo personalmente borré mi perfil tengo fanpage porque creo que podemos bendecir a la gente necesitamos estar en esos medios pero mi fanpage me prohíbe estar curioseando antes recibía de mis 5000 contactos todo tipo de macanada tengo un pastor amigo que tiene su perfil y que un miembro civiles le dijo pero pastor le dijo no te veo más en facebook saliste no te bloqueé le dijo y por qué y porque la otra vi entre las noticias que salía una mujer desnuda en tu muro vos etiquetaste no pero era un chiste no más pastor para mí no es un chiste le dijo eso no haría Cristo cada vez que estamos poniendo una mujer en bikini o en toplex o en la forma que fuera estamos cosificando no se olviden la cosificación significa esto la mujer solamente sirve para el sexo nada más que para eso eso es lo que te dice la sociedad eso es lo que te dice la publicidad la mujer solamente sirve para el sexo no sirve para otra cosa y hay frases recontraordinarias en guaraní que son versículos bíblicos para muchos corre de aquello que te está tentando toma una decisión hoy no hay super hombre no hay super mujer porque está nuestra carne es un instinto muy muy fuerte y encima estamos contaminados por todo lo que el mundo nos pone enfrente y encima estamos con una naturaleza caída tendiente a todo tipo de desorden no hay forma puedes tener 70 años señora reata si es que no no te cuida te vas a caer hermano puedes tener 80 años vas a caer si no peleas con tu fuerza esto hay que tomar el toro por las astas esto hay que cortar de raíz esto hay que solucionar de una sola vez todo como saber si ya fuiste atrapado por esto en 5 minutos te termino esto como saber si ya fuimos atrapados vos dirás como se pastor si ya estoy mal o no te digo primer lugar si entras todos los días a revisar perfiles de mujeres o de hombres nos quiero que levante tu mano pero quien todos los días entra en facebook no levante tu mano de todas las veces que entras en facebook ¿cuánto tiempo pasa en eso? una hora dos horas tres horas en ese lapso de tiempo que entras ya revisas perfiles de otras mujeres no levante tu mano vos sabés la respuesta si por ahí alguien no cae en eso si alguien me dice yo todos los días entro dos o tres horas en facebook y no miro perfil de mujeres sensuales calladito puede decir me voy a mi oficina me quiero quitar una foto contigo y tener mi billetera porque para mí vas a ser un fenómeno segundo si dejar de hacer trabajo o te retrasas tus responsabilidades por el tiempo invertido diariamente en esos medios estás teniendo problemas si ya estás siendo advertido por otro esposa padre amigos de que pasan mucho tiempo en eso ya estás teniendo problemas si ya te está causando problemas con tu pareja por el tiempo que pasan las redes sociales estás ya en problemas si estás chateando mensajeando regularmente con otras mujeres y más aún si es en horas de la madrugada o de la noche o escondida tu cónyuge estás a punto de caramelo mi rey si cada tanto todos los días mira imágenes sensuales si visitas con cierta regularidad o entablas conversación con exparejas con quien aún se sienten atraídas sexualmente si tu tiempo de oración y meditación de la palabra ha bajado a causa del tiempo invertido en las redes sociales si has aceptado solicitado amistad a mujeres que sabes que te pueden tentar sexualmente o varones si miras pornografía si ya perdiste la capacidad de asombro con respecto a imágenes que miran o que te envían las redes sociales si ya no te sorprende tanto ya no te choca tanto estás en problemas si siempre tienes la respuesta correcta o tienes mil excusas a la hora de ser confrontado ya estás metido ya estás metido tienes que hacer algo inmediatamente de estos 10 ítems algunos tienen 10 otros tienen 8 otros tienen 5 otros tienen 3 ahora te voy a dar rápido una solución en primer lugar vas a ser transparente con tu cónyuge padre o líder espiritual si es necesario vas a salir de las redes sociales salir del cable o de alquilar ningún tipo de película yo 8 años no tuve televisión desde que me casé hasta hace 2 años yo no tuve televisión ahora por mis hijos para que ellos vean así esos dibujos animados y algunas cuestiones pero hasta ahí no no tuve y no me morí gente sigo vivo confesar tu pecado la Biblia dice confesad otro pecado uno a otro y seréis sanados la confesión transparenta quita la presión de pelear solo te da cobertura y te sana mientras callé mis ojos se secaron hace poco un hombre de Dios me llamó y dijo pastor si que tal fulano bien vos sabes que pastor te tengo que contar algo que pasó miré pornografía mi hijo como fue eso y así fue mi hijo y me contó y bueno mira vení te vamos a orar vamos a hablar pastor te quiero contar nomás ya hablé con mi pareja ya le confesé le pedí perdón a vos yo te quería contar nomás pastor si necesitaba avísame tranquilo eso nomás eso ya libera es sencillo imposible ganarlo solo David estaba ocioso mirando lo que no tenía que mirar cuando cayó en tentación la Biblia dice que eran tiempos de guerra como las que vivimos hoy no podemos estar dormitando somnoliento y aburrido mirando lo que no tenemos que mirar Jesús dijo velad y orad para no echar en tentación en otras palabras hay que estar atento y enfocado y escudo mi protección inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia con un celo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús cruz